Como habíamos adelantado, bueno, oportunidad y posibilidad de empezar a repasar también los desafíos que vienen para esta nueva etapa, fue reelecto como presidente del Colegio de Abogados Antonio López Forastiera. Hablamos con él, lo que representó las elecciones del fin de semana pasado y sobre todo, cuáles son las propuestas que pretende llevar a cabo y esto es lo que nos decía. Fuerte impronta de modernización y digitalización, eso es lo que tiene que ver con el aspecto interno del Colegio de Abogados, hemos digitalizado prácticamente todos los servicios del colegio y por otro lado, una crítica sostenida, fundada, apoyada sobre una investigación permanente, estadística, seria, fuera de todo personalismo, digamos, que tiene que ver con datos de la realidad que indican que el servicio de justicia no está a la altura de lo que creemos que debería estar, de acuerdo al contexto en el que está inmerso ese servicio, ¿no? Es un poder del Estado, dentro de un Estado que tiene ciertas características, la provincia de Misiones, lo hemos reiterado muchas veces. Me gusta mucho esa comparación, perdón doctor, el hecho de que decimos acá en la provincia de Misiones, ya no está en discusión, en debate el tema de la calidad de salud, por ejemplo, del avance de la educación que se está, también con luces y sombras, se intenta avanzar. Y la justicia quedó muy retrasada. No solo está retrasada en los hechos, que los datos estadísticos, que lo hemos hablado muchas veces en este programa, lo demuestran, sino que tampoco tiene un norte claro hacia el futuro, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, no, sí, la robótica, la innovación y el silicón, bueno, pero, como decías, luces y sombras. Bueno, la parte de sombras falta, es más, bueno, pero está orientado hacia un punto, que es lo más importante, tener un objetivo. Nosotros vemos que el servicio de justicia no solo no mejora, sino que tampoco se propone objetivos a futuro. Nosotros, por ejemplo, y la lista que nos dio la reelección, venimos sosteniendo que esa transformación del poder judicial, al menos desde el punto de vista de los profesionales del derecho, debería sentarse sobre dos ejes fundamentales que tienen que ver con la modernización total de los procedimientos existentes. Hoy nosotros seguimos teniendo rezagos de papel en el ámbito de la justicia, en muchos de sus aspectos, muchos más de los que quisiéramos, y hace falta una modernización total de esos procedimientos ya existentes. No estamos hablando de traer procedimientos distintos ni nada que por el estilo, sino que todo lo que se hace en soporte papel, hoy se generalice en términos digitales. Por darte un ejemplo, todas las empresas que tienen algún tipo de actividad comercial en la provincia, tienen un domicilio fiscal electrónico. Bueno, las empresas, como por ejemplo son las compañías de seguro, que tienen muchos litigios en la provincia de Misiones, no constan ni tienen la obligación de tener un domicilio electrónico. Muchas veces no, siempre tenemos que seguir notificando en soporte papel, ahí tenemos dos, tres o cuatro meses de espera, es decir, hay un montón de situaciones que todavía se siguen haciendo con un soporte papel, entendemos que debería darse una digitalización total, donde cada ciudadano que recurre al Poder Judicial ya quede comprometido entre un esquema digital con domicilio real electrónico. Y el otro eje fundamental que tiene que ver, más allá de la digitalización total de los procedimientos existentes, tiene que ver con los ingresos del Poder Judicial y la calificación del personal, ¿no? El Poder Judicial de Misiones es el único en el Nordeste que no tiene un sistema de ingresos por concursos. La propuesta que nosotros impulsamos, que nos parece que podría dar una solución al problema, es, recientemente nosotros hemos denunciado que el Poder Judicial durante el 2023 incorporó a 360 personas que no tienen ningún tipo de calificación previa, ni ningún tipo de demanda específica que amerite ese semejante ingreso, que hoy hace a su vez que sea muy difícil mantener remuneraciones adecuadas para el personal, ¿no? El personal del Poder Judicial no está bien remunerado y tiene muchas desigualdades internas también, que da para otro debate, pero lo que venimos sosteniendo es que nosotros le tomamos la jura a 400 profesionales al año y entendemos que se podría tranquilamente hacer un sistema de residencia formativa similar a la de los médicos, a través de la cual los profesionales del derecho que juran año a año, que son casi 400, puedan hacer sus primeros pasos dentro del Poder Judicial con una formación teórica o práctica, es decir, que como lo hacen en los hospitales de los médicos, de esa manera esas 300, 400 personas que podrían circular dentro de un sistema elevarían el calificativo, porque tenemos que tener en cuenta que son colegas que han tenido 5 años de formación previa en lo teórico, entonces pasarían a hacer lo práctico y a hacer un perfeccionamiento en todo lo que tenga que ver con la actividad judicial, para luego de 2 o 3 años, lo que dure la carrera y lo que se determine, sean absorbidos en la cantidad necesaria, serán 50, serán 70, serán 20, previo examen y que queden los 50 mejores promedios dentro del Poder Judicial y así se vaya generando. No podemos seguir incorporando 300 personas sin título, sin calificación previa a un Poder Judicial sin ningún tipo de selección ni concurso, cuando hay 300 o 400 profesionales disponibles, por supuesto debería ser remunerada, no formarían parte de la planta permanente, o sea que no estarían engrosando, sino que estarían un paso dentro del Poder Judicial, luego tendrían un título de especialista y volverían a la actividad o concursarán para los cargos públicos, ¿no? Sí. Así como se habla de la necesidad de agilizar todo el proceso y, bueno, modernizar sobre todo, también en el momento de la ejecución, digamos, en el momento de llegar a resolver el tema de una pena, falta el famoso juicio por jurado que jamás se pudo llegar a concretar en la provincia. Y, bueno, es una de las... está en la Constitución desde el año 53, está también en la Constitución de la provincia. Nosotros venimos impulsando y, bueno, por ahí han tenido la posibilidad de cubrir. El sábado pasado estuvimos en Apóstoles, la semana anterior estuvo el Club de Litigación del Colegio, estuvo haciendo simulacros en el Dorado. Hemos hecho dos este año en la ciudad de Posadas. Sería un anhelo importante también incorporar esas herramientas donde la población se involucra, porque lo más importante del juicio por jurado me parece que pasa, porque la sociedad también se haga responsable de un servicio que está a disposición de la ciudadanía. Nosotros, el sábado cuando me entrevistaban, digo el viernes, cuando me entrevistaban al final del acto eleccionario, por ahí me preguntaban por qué motivo tuvo tanta visibilidad en esta oportunidad la dirección del Colegio Abogado. Y yo entiendo que nosotros hemos logrado, de alguna manera, empezar a visibilizar, porque yo creo que falta mucho por recorrer una problemática que, bueno, que las sabíamos los operarios del sistema, lo sabían las personas que recurren a ese sistema, pero por ahí la sociedad en general o la ciudadanía que le aporta el doble del presupuesto de lo que le aportaba hace 10 años, no sabía que era tan catastrófico el sistema judicial de emisiones. Estamos retrasados, prácticamente somos los últimos a nivel nordeste, Chaco nos triplica. Y finalmente entonces, allí lo teníamos a Antonio López Forastier, presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Misiones, reelecto en esta oportunidad por una amplia mayoría, de manera muy contundente. Y con él estamos finalizando este nuevo programa de Metadata, repasando, reiteramos, todo lo que acontezca en materia económica, social y política, de cara ya a lo que representa el último mes del año, y como balance también vamos a ir incorporando invitados aquí en estudio. De esta manera, finalizamos por hoy, el reencuentro va a ser, como siempre, la próxima semana, así que a disfrutar, buen fin de semana. Chau, chau.